¿Qué es lo esperado del gobierno y finalmente un número de muertos, tanto civiles como militares, en aumento en este último año? Desde los inicios de la ola de violencia terrorista en la región, 2.000 muertos civiles en Burkina Faso y en diciembre solamente más de 50 muertos del lado de los militares. Eso ha llevado a una exasperación profunda de la población, pero también de los militares que decidieron tomar el poder con las armas, cumpliendo así el tercer golpe de estado en la región del oeste de África en los últimos 18 meses. Eso sin contar el último que casi se dio en Guinea Bissau el lunes y sin contar tampoco el hecho que hubo dos seguidos en Mali y un intento en Burkina Faso en el 2015. Eso sería como mi respuesta muy corta. Muchas gracias, Flo. ¿Joseline? Sí, bueno, para entender la situación que se está dando en Burkina Faso también hay que tener en cuenta la situación más generalizada en el Sahel, pero de eso podemos hablar un poco después. Es decir, aquí estamos en presencia de una crisis que es multidimensional y multicausal. Es decir, no se puede hablar de un solo elemento que haya detonado el golpe de estado como suele ocurrir en los escenarios de crisis políticas y golpes de estado en el continente. Es decir, son varios factores que se van a conjugar para que lleven a los militares a tomar esta decisión. Eso es un primer elemento. Esa es una conjugación de varios factores. En primer lugar, los problemas acumulados de seguridad en la zona del Sahel en sentido general, pero en particular la zona norte de Burkina Faso. Por eso, el agotamiento que ha provocado esta guerra irregular contra las opciones terroristas en el norte de Burkina Faso llevó, por supuesto, a que se aumentaran las contradicciones entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de Roma Cristian Caboré. También las contradicciones políticas dentro de ese país, entre diferentes partidos, y conjugados también con una crisis social, agudizada por, ya sea el impacto social de los propios atentados, es decir, la cantidad de muertos y desplazados que ha ocasionado el terrorismo en el norte de Burkina Faso. No se puede perder de vista también los impactos de la pandemia. Es decir, cuando uno ve el periodo en el cual ha habido una mayor frecuencia de los golpes de Estado en la región, tiene que ver precisamente con este periodo que estamos viendo de la pandemia. Por lo tanto, todos estos factores se van a conjugar para que se agudizaran las contradicciones, como había dicho, con los mentales. Estamos hablando de un país que tradicionalmente ha sufrido golpes de Estado. Este es otro elemento que también después pudiéramos desarrollar, es decir, cuando tratemos de hacer las vinculaciones con lo que está ocurriendo en otros países y otros golpes de Estado, son los mismos países que históricamente han presentado esos problemas. Estamos hablando de Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, la misma Burkina Faso y Mali. Es decir, son los propios países, los mismos países que han sufrido recurrentemente estos golpes de Estado. Pero aquí el problema adicional tiene que ser el terrorismo. Y cuando yo estaba pensando en la presentación y buscaba, digamos, de los elementos comunes que se pudieran identificar en varios países, me recordaba del golpe de Estado en Mali en 2012. Es decir, fue casi que el mismo factor, el hecho de que están avanzando los grupos terroristas por el norte, las Fuerzas Armadas Maliense no tenían capacidad de controlar esa avanzada, los grupos de Al-Qaeda y otros. Y entonces empiezan a acusar al gobierno de que está incapacitado de poder dar respuesta a esta situación. Y es el mismo escenario que vamos a tener ahora en Burkina Faso. Como usted decía, como decía el profesor Torón, casi diez años después de que se había iniciado toda esta problemática del terrorismo en la región. Por lo tanto, yo creo que la conjugación de todos estos factores son los que están dando, por lo que han dado precisamente la aburización de la crisis política en ese país y, digamos, la respuesta que han tenido por parte de los militares para derrocar al gobierno de Cádor. Muchas gracias, profesor Yoslan. En términos entonces de facciones o de grupos de interés o de grupos incluso armados, estamos hablando únicamente de tres, es decir, el Estado o el gobierno, cualquiera que sea, el aparato militar y los grupos terroristas que vienen desde el norte o tenemos algún otro con algunos otros intereses, etcétera. Mendoz, Yoslan, por favor, por favor. No, ahí incorporaríamos también a la población, es decir, a las organizaciones, a la sociedad civil, la población en el sentido general que sí se ha movilizado, ¿no? Precisamente por el desgaste que ha llevado a cabo el terrorismo, el enfrentamiento al terrorismo, se ha perdido un poco la confianza en el gobierno y entonces la población se ha manifestado. Esto es otro elemento interesante que lo podemos ver en otros escenarios, es decir, estos grupos de Estado han sido presididos por un apoyo popular, es decir, manifestaciones populares que demandan cambios políticos y entonces al no encontrar esa respuesta dentro de la estructura gubernamental y dentro del Estado, los militares actúan, ¿no? Después habría que ver qué consecuencias pudieran traer eso, ¿no? Pero bueno, creo que esa conjugación de esos tres elementos, es decir, como usted decía, el Estado, los militares, los grupos terroristas, que no son uno solo, es decir, hay una cantidad de, es decir, hay varios actores dentro de ese terrorismo y las organizaciones de la sociedad civil. Y podríamos poner, uno, dos, tres, cuatro, un quinto elemento que es muy discutible, podría ser el patente de Francia como actriz internacional, si pudiera estar jugando, desempeñando un rol detrás de todo esto. Pero bueno, eso lo podríamos discutir después. Perfecto, muchas gracias. Aquí de pronto me parece interesante mencionar que los militares que impidieron el golpe de Estado en el 2015, es decir, al inicio del primer mandato del presidente Caboré, han tomado paulatinamente a lo largo de su primer mandato un papel bastante central en el ejército, en la política y en la repartición de recursos, lo que ha generado un descontento cada vez mayor de otras facciones dentro del ejército, de las cuales el coronel Damiban es representante de hecho, hizo dos cosas muy reveladoras desde la semana pasada. Primero, creó un movimiento político en forma de partido, el movimiento patriótico de salvación y restauración, perdón, y al mismo tiempo hizo un llamado a los malenses para que integraran en masa las filas del ejército. Entonces aquí de pronto subrayar esta división que existe dentro del aparato militar maliense en cuanto al trato que reciben del Estado por una parte y segundo punto, la actitud que se tiene que tener frente a los grupos terroristas. Y concuerdo completamente con el profesor Yoslan, efectivamente hay muchos grupos terroristas con intenciones, métodos, modus ampirandis, a veces distintos, con objetivos distintos, pero dentro de las fuerzas militares de los países de la región, ya sea Mali, Niger, Burkina Faso, una manera de concebir la lucha contra estos grupos también bastante distinta. Como es el caso en Mali, en Burkina Faso, parte del ejército hubiera querido, si los hubieran dejado hacer, aniquilar físicamente a los rebeldes o terroristas, para no tener que negociar con ellos de ninguna manera. Y estos extremistas de una solución radical al terrorismo no han podido conseguir lo que estaban buscando. Este tipo de disensiones acerca de la manera de gestionar el problema terrorista está generando una brecha dentro de las fuerzas militares de Burkina Faso, pero no saben, de todos los países de la región, de hecho. Obviamente aquí una pregunta central, la de los derechos humanos. Y el mismo coronel Damiba ha rápidamente expresado su voluntad de hacer respetar los derechos humanos. De una cierta manera aquí tratando de ganarse apoyos al internacional. Hasta el momento no le ha funcionado mucho. Pero claramente viene de una franja de pronto más radical del ejército, que tiene una voluntad de enfrentarse militarmente, físicamente, con estos grupos armados extremistas al margen de la ley. Flo, tú hablas del deseo del liderazgo militar en Burkina Faso de ganar apoyos internacionales. Y hay otras también que no ha funcionado. Y no ha funcionado justamente porque en estos días, ayer antier, la Unión Africana impuso sanciones sobre Burkina Faso, suspendió a Burkina Faso. Y han venido sanciones también desde la CDA o la Comunidad Económica de Países de África Occidental. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene entonces, tanto para la región como para África, de esta sucesión de golpes de Estado? Porque ya no podríamos hablar únicamente de Burkina Faso, sino de un microsistema de inestabilidad en África Occidental, en un África Occidental que se había estabilizado durante un tiempo, y en un África que estaba en un proceso de estabilización bastante importante. ¿Estamos hablando entonces ahora de una desestabilización y de un, digamos, retroceso en esta zona? Si me permite, voy a arrancar de una vez con esto. De pronto fue una ilusión de estabilidad, ¿sí? Finalmente fue muy corta, entre la caída del muro de Berlín, el empujón que dieron los países occidentales, Francia particularmente, con el presidente de entonces, Mitterrand, pidiendo a los estados que tengan una transición democrática. Fue el caso en Mali, con diferentes encuentros nacionales para negociar un sistema más incluyente, más participativo. Fue lo mismo que pasó en Costa del Marfil. Y finalmente, a principios de los años 2000, no olvidar que Costa del Marfil deplotó la joya de África del Oeste. Francófona, por lo menos, se vio sumida en una serie de violencias que duraron hasta hace muy poco, finalmente, hasta el 2015, por lo menos, y los sobresaltos de estas crisis todavía se dan en Cotihuahua, en este momento. En Mali, la transición fue empujada por y con el apoyo de los occidentales. El proceso ha sido bastante difícil, dejando siempre por fuera una serie de actores políticos fundamentales como los Tuarey. Y en Burkina Faso, la estabilidad provenía de un casi reino continuo, de un mismo presidente vitalicio que solo dejó el poder bajo las presiones de la calle en el 2014-2015. El mismo que había asesinado su amigo de lucha, Tomás Sancarán, y que finalmente no dejó jamás las expresiones políticas libremente dar su rumbo en el país. El primer proceso realmente democrático que conoció Burkina Faso fue, y realmente, o más democrático sería buena palabra, fue para las elecciones del presidente Cagore en el 2015, que se repitieron en el 2020. Entonces, solo dos procesos electivos, por lo menos, transparentes y libres, suficientemente como para que la comunidad internacional lo reconozca como tal, es muy poco. Y me parece muy difícil de hablar de estabilidad en este caso. Así las cosas. El papel de Francia, y tiene toda la razón, Jocelyn, de decirlo, el papel de Francia en la política de estos diferentes estados está en cuestión. El método, las intenciones y los objetivos. Por favor. Sí. Quiero retomar la idea que lanza el profesor Jerónimo sobre la estabilidad y las implicaciones regionales. Bueno, yo coincido igual. El tema de la estabilidad es una cosa muy polémica. Habría que ver cómo uno entiende por estabilidad política para poder definir si hay o no estabilidad política en África. Pero, evidentemente, sí coincido con el profesor Jerónimo, digamos que entre 2010 y 2017, 2018, se estaba produciendo un proceso de estabilización política en la región. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los medios de comunicación, por lo general, se concentran en los escenarios de conflictos y crisis armadas en la región. Pero nosotros vamos a ver, la zona del África Occidental tiene 15 países que enteran esas subregiones. Y de esos 15 países, no más de 5, han tenido situaciones de crisis permanentes. Es decir, Mali, Níger, Nigeria y Costa de Malfi, que ya se venía estabilizada después del 2011-2012. Pero el resto de los países, según forma de esta región, han tenido procesos electorales que se han respetado, que se han cumplido los calendarios establecidos en sus procesos electorales, que han sido procesos electorales caracterizados por la continuidad del gobierno o la alternancia política en el poder sin que hubiera habido ningún tipo de crisis política. Y en los que había vivido conflictos, se estaba solucionando. En el caso de Costa de Malfi, estaba saliendo de aquellas elecciones problemáticas de 2011 con dos presidentes declarándose ganadores. Y la intervención de Francia, una vez más, Costa de Malfi, a favor de uno de los dos. En este caso, a la San Guadal. Y entonces, cuando uno ve la cantidad de golpes de Estado también que se han producido en la región, es decir, no era una tendencia. Por eso decía al principio que eran los mismos países que tenía avisado Mali, Níger. Y tal vez, Jusquino Faso, eran los únicos que habían tenido, digamos, algún tipo de golpes de Estado, de alguna manera u otra. Porque inclusive los golpes de Estado no se caracterizan ni se han presentado por las mismas causas ni las soluciones o las salidas a esos golpes de Estado tampoco han sido iguales. Y entonces, bueno, se mantiene el arco del Sahel con un gran arco de inestabilidad política y el Sahel va hasta Subán. Es decir, desde Mauritania, Senegal, hasta Subán. Porque aquí hay que incluir también lo que está pasando en Chats, lo que está pasando en Subán, de Subán y Subán del Sur. Es decir, todas esas líneas Sahel o Sahariana siempre ha estado en crisis y siempre ha tenido problemas de inseguridad. Pero el resto de los países no ha sido así. Porque inclusive el terrorismo ha sido un fenómeno que, es un fenómeno reciente, relativamente nuevo en la región y que ha venido bajando. Desde Mali, intervención Libia-Mali, después toda la... cómo se estabilizó el Sahel. Y entonces, el resultado de ese descenso hacia el sur de los grupos terroristas es el norte de Burkina Faso. Porque Burkina Faso nunca había sido afectado por acciones terroristas hasta 2015 que empezaron las acciones de estos grupos. Por lo tanto, bueno, por eso es que yo estoy reflexionando cómo definir estabilidad política, en qué escenarios hay, en cuáles no. Porque cuando uno ve entonces el resto de África Sub-Sahariana, también se mantiene lo mismo. Es decir, la región del África Austral prácticamente no ha habido crisis política permanente o sistémica, ¿no? Con la excepción del África Central que es otra, son actos dinámicos. Entonces, viendo este panorama, yo estaba pensando, bueno, cuáles serían las implicaciones regionales de esta crisis generada en Burkina Faso. Indiscutiblemente va a haber un incremento de la Unión Estadera. Es decir, esa tendencia que se venía expresando en los años anteriores se rompe con toda esta nueva dinámica de todos estos golpes de Estado. Por lo tanto, hay un incremento de la inestabilidad política en el Sahel. Pues hablando de Mali, Burkina Faso, Chad y Sudán, el único país que ha escapado relativamente de este problema ha sido Níger. pero al presidente electo intentaron darle un golpe de Estado a las primeras semanas después de haber juramentado en el cargo y ha logrado hasta ahora mantenerse en el poder con cierta estabilidad ahí, pero por supuesto rodeado con todos estos problemas de seguridad que lo afecten también. Otro elemento, es decir, ah, bueno, aquí hay dos otras cuestiones de la seguridad. Por ejemplo, yo había apuntado la cuestión del Eje 5 del Sahel que es una de las organizaciones digamos para las cuestiones de la seguridad en la zona del Sahel integrada por cinco países de los cuales solamente dos tienen gobiernos establecidos en el poder legítimamente, sino Britania y los demás todos están en situación de golpe de Estado. Por lo tanto, eso acomplejiza aún más de lo complejo que había de ver las relaciones entre estos países y las operaciones en Francia. Por eso Francia está tan preocupada por el hecho de que la situación en Mali no se resuelva con los militares en el poder, ahora se les suma un fin de espacio. Entonces, si ya tenían problemas para poder coordinar las acciones militares con, es decir, entre Francia y los gobiernos regionales a través del G5 del Sahel, ahora con el golpe de Estado en Mali y el golpe de Estado en Burkina Stras se complejiza aún más la situación. Por lo tanto, la operación Barkhane, que era la operación que tenía Francia desplegada en esta región por la lucha contra el terrorismo, que ya venía desprestigiada, que ya Macron estaba hablando inclusive de reducir la cantidad de efectivos militares porque no ha sido efectivo, porque no se ha resuelto el problema del terrorismo desde el punto de vista militar y entonces el golpe de Estado en Burkina Faso es un ejemplo claro de que esa situación o de que esa operación también ha fracasado, porque si no hubiera fracasado, los terroristas en toda esta región se hubieran disminuido el número de subaccionarios. Entonces, cómo entender un ejército como el de Burkina Faso que está apoyado militarmente por Francia, que no tengan digamos las condiciones mínimas para poder hacer frente al terrorismo. Hay una contradicción ahí, porque supuestamente estas operaciones y la ayuda militar de Francia y de la Unión Europea es precisamente para colaborar con estos ejércitos nacionales y sin embargo estamos viendo como estos ejércitos nacionales están en crisis y de ahí los golpes de Estado. Por lo tanto, se ponen en entrevista aún más todos estos programas antiterroristas impulsados por Francia, la Unión Europea e inclusive por Estados Unidos. Y entonces el terrorismo es una incógnita bien interesante porque si vemos lo que pasó en Mali a partir de 2012 con el golpe de Estado en Bahamá con el país más de la mitad del país bajo el control de diferentes grupos armados terroristas o no y el terrorismo avanzando, entonces con esta situación se puede volver a dar un escenario que recuerda desde el 2012 de 2013 en la que estos grupos van a tomar mucho más fuerza. Esa es una implicación muy seria para toda la región del Sahel porque indiscutiblemente estos grupos militares, estos grupos terroristas perdón, van a aprovechar ese vacío de poder tanto en Mali como en Burkina Faso las contradicciones que están teniendo estas juntas militares con Francia para incrementar su presencia en el Sahel. Gracias. Muchas gracias Yoslan. Con lo que estabas hablando se me viene a la cabeza una pregunta adicional y es ¿podríamos entonces estar enfrentándonos a una situación como la que vivimos hace un par de años donde incluso el norte de Mali declaró la independencia bajo el estado de Azahual? Es decir, ¿podríamos incluso volver a caer en dinámicas de movimientos secesionistas en la zona? Podría en temas de construcción de escenarios en ningún escenario es rescatable si siempre está el escenario más probable el escenario alternativo el alternativo catastrófico y el deseable por todos ¿no? El tema del secesionismo no ha desaparecido de la región es decir los Tuaregs siguen demandando mayores espacios políticos la idea de la deconstrucción de la Zawab no ha desaparecido del todo habría que ver como los porque el problema es que la única en el caso de esta zona del Sahel los únicos que han planteado esa idea de separatismo son los Tuaregs en Burkina Faso no existe esa problemática es decir son los Tuaregs en el norte de Mali y en determinadas regiones de Biafra lo que es la zona de Biafra en el sur de Nigeria Casamasa en Senegal serían digamos que los tres focos principales de ideas separatistas en la región de todas maneras como sea que se haga el escenario la organización de sus regionales africanas ni los estados africanos van a permitir que se produzca una cuestión de separatismo porque eso sería fragmentar aún más y debilitar aún más esas fronteras supuestamente nacionales que se han querido construir en los últimos años pero bueno ese puede ser un escenario muy alternativo muy catastrófico en el cual las ideas separatistas pudieran tomar efervescencia porque si en la lógica que estamos siguiendo es decir si en Mali se sigue agudizando la crisis política y no se ponen de acuerdo tanto la junta militar o las fuerzas armadas como los partidos políticos y se deja un poco más suelta la zona del norte que es la zona tradicional de la Zawad Maliense pues entonces estos grupos que operan en esta zona del norte que todos no son terroristas es decir hay grupos terroristas hay grupos nacionalistas hay nacionalistas laicos hay nacionalistas islamistas hay una gran variedad de posiciones políticas ahí en todos esos grupos pudiera haber un resurgimiento de una tendencia separatista eso podría ser un escenario alternativo para el norte de Mali no es el caso de Burkina Faso Muchas gracias Dolan Flo ¿Quieres comentar algo? De pronto decir que veo un menos factible movimientos secesionistas que una agudización de la violencia Vale Una agudización en el sentido de en el sentido de no solamente más muertos más víctimas civiles pero una violencia con voluntad como lo decía ahorita de aniquilar el adversario no de dominar o de ganar una posición superior de negociación con el fin de alcanzar algún tipo de arreglo político sino un combate radical cuyo objetivo sería la desaparición del contrincante muy bien muchas gracias una pregunta que me surge frente a todo esto y es ya estamos hablando de Francia y hemos hablado de los intereses externos y ya vamos a volver a ellos pero a nivel regional también ha habido unos países que han funcionado como estabilizadores o desestabilizadores de la zona ¿a qué me refiero? en África Occidental en particular el estabilizador histórico ha sido Nigeria con tropas con política con un montón de cosas en términos de la CDAO pero en la zona particularmente Mali, Níger y demás Libia jugó la Libia de Gaddafi jugó un papel de estabilización durante mucho tiempo también el hecho por ejemplo de que los problemas hayan empezado a surgir en Nigeria y que haya pasado lo que pasó con la caída de Gaddafi en Libia ¿creen ustedes que tiene implicaciones sobre esta desestabilización o nueva desestabilización de África Occidental? Sí, yo creo que en perspectiva histórica sí, ¿no? Estamos hablando ya desde el 2011 que pasó lo de Libia ya vamos para más de una década y estamos todavía sufriendo se está sufriendo la región las consecuencias de toda esa desestabilización la balkanización de Libia que nos acaba de resolver el problema interno en Libia y yo le agregaría profesor a eso a Libia como estabilizador de la zona del Magreb y las zonas sahelianas era un punto de detención de la migración y de varios elementos Nigeria era otro quiero agregar para el caso de África Occidental el país de Ghana es decir tanto Ghana como Nigeria funcionaban como países estabilizadores es decir dentro de la CDA cuando había una crisis política y se tenía que desplegar militares participaban tanto fuerzas armadas nigerianas como de Ghana por ejemplo recordaba la crisis de los años 90 en Sierra León y Liberia que Nigeria fue uno de los que más soldados ¿no? en la Ecomog hubo uno y como ahora y Ghana ahora es la que tiene la la presidencia temporal de la CDA y es que está digamos que dirigiendo todo este proceso de negociación ¿no? con respecto a los grupos de estado y la y la crisis política ¿qué otro país pudiera? ah bueno Burkina Faso en la época de Bleskampoare era uno fue uno de los países más importantes en medio ocurrió un conflicto en Costa de Marfil había una situación determinada y Bleskampoare era uno de los presidentes que iba al frente de las delegaciones para negociar la solución de determinada crisis política pero bueno ya sabemos que Bleskampoare no está todo lo que ocurrió en Burkina Faso después de ese de ese proceso en la región solo me quedaría Nigeria Ghana y hasta cierto punto Senegal con Mackinzal que también es otro de los países que por su trayectoria de estabilidad política es el único país que no ha tenido golpes de estado en la región desde la independencia tiene digamos que un componente importante de legitimidad y de liderazgo en la zona para cuestiones de mediación y por supuesto bueno Ghana Senegal y Nigeria estarían ahí digamos presionando para poder resolver el problema de la inseguridad y los golpes de estado ¿no? Yo tendría una posición bastante contradictoria a todo lo que se acaba de decir Ajá Muy bien Empezaría por decir que la actuación de Nigeria fue muy puntual y eso fue hace casi 30 años nos estamos acercando de este cumpleaños de las intervenciones exteriores de Nigeria en un momento bien específico muy muy específico en un lugar o dos lugares del oeste de África donde los nigerianos tenían intereses económicos claros que durante los años 90 finalmente los garantes de la estabilidad eran los occidentales Francia Inglaterra y Estados Unidos y que a partir del momento en el cual se paulatinamente por lo menos en tablinos financieros y diplomáticos se retiraron tuvieron como objetivo para el continente africano en su conjunto pero particularmente para África del oeste de constituir fuerzas propias fuerzas militares propias entre las que una fuerza reacción rápida que nunca vio la luz del día con el fin de responder a este tipo de crisis los países africanos por distintas razones obviamente políticas primero pero también muy comunes banales como de financiación nunca tomaron la decisión de constituir la fuerza necesaria para brindar la estabilidad de la cual estamos hablando es decir una fuerza militar capaz de contrarrestar golpes de estado militares en la región así las cosas y cuando hablamos de Nigeria en particular yo creo que de pronto nos hemos equivocado al mirar el proceso regional oeste africano y equivocarnos sobre su naturaleza desde afuera de pronto percibirlo como un movimiento de democratización de orientación de la política de los estados en función de los intereses y las necesidades de las poblaciones locales utilizando como un mantra permanente el desarrollo como bandera para que todo el mundo se reúna por debajo finalmente estamos viendo que la política de los estados de áfrica del oeste ha sido bastante como lo fue en su momento la organización para la unidad africana un club de jefes de estados que ha tomado decisiones para los intereses de los miembros de este club en prioridad Nigeria lo vemos la población no está satisfecha para nada con la gestión de los distintos gobiernos así hayan así hayan sido elegidos lo que pasó en Burkina Faso es de alguna manera un mismo síntoma con casi los mismos efectos volvimos con una en Nigeria con un movimiento armado en diáfra cosa que no habíamos visto desde los años 60 no habíamos visto militares tomando las armas en Burkina Faso desde los años 80 así las cosas la cuestión del papel de la CDAO en la región está plenamente formulada podemos confiar en los intereses de un club de mandatarios para brindar una solución a las poblaciones locales sabiendo que Burkina Faso no ha podido en específico cambiar su situación de uno de los cinco países más pobres del mundo en los últimos 30 años con una población que ha ido creciendo de manera sostenida en los últimos 30 18 millones de Burkina Faso está viviendo con cada vez menos dólares al día año tras año como qué responsabilidad toman aquí no solamente los gobiernos de Burkina Faso su presidente casi eterno les compavoré pero también todos los miembros de la CDAO que no han sido capaces de crear de generar las condiciones para que la vida de la gente se vuelva materialmente hablando más fácil y simple quiero agregar una idea si me permite Jerónimo con este tema si lo estamos hablando de los liderazgos en la región del África occidental yo coincido con usted Florán de que Nigeria es decir Nigeria tuvo históricamente ese liderazgo pero con la situación que tiene actualmente es decir también tiene Boko Haram en el norte situación en el delta un gobierno que tampoco que tiene también fuertes contradicciones internas y es Chad que le salvó el pellejo a Nigeria Nigeria tampoco ha podido resolver el problema del terrorismo entonces en ese contexto va a poder resolver algo en Burkina Faso pensando en esos términos no lo puede hacer aunque en términos militares el ejército nigeriano es mucho más grande una de las principales fuerzas armadas de la región por eso yo me atrevería a decir que los dos autores que en cuestiones de liderazgo pudieran tener liderazgo político otra cosa es en la práctica serían Ghana y Senegal por su historia de estabilidad por su legitimidad de su gobierno porque no ha habido votos de estado en Senegal no los ha habido en Ghana desde los años 80 no los ha habido después del multipartidismo y entonces son dos países como modelos de democracia multipartidista y de estabilización en la región ahora regresando al liderazgo entonces de la CDA como bloque subregional ha sido bien cuestionado ante las diferentes crisis que han sacudido a la región y aquí yo estaba apuntando el tema de las polémicas las standby forces es decir las fuerzas de esta acción rápida que es una política de la Unión África que cada bloque subregional tenga su fuerza de acción rápida que no las han podido implementar la CDA creo que es la que ha dado más pasos en ese sentido pero yo recuerdo en los últimos años la única vez que la han desplegado fue en el caso de Gambia en 2016 cuando hubo aquel problema electoral en las elecciones en las que ya de América no quería acertar el resultado y entonces la CDA dijo o usted reconoce que el candidato de oposición ganó o hacemos una intervención militar y se hizo la intervención por fuerzas de la CDA ahora ¿por qué no han hecho esto? yo estaba pensándonos ¿por qué no han hecho este mismo tipo de acciones cuando se han producido los grupos de Estado? una pregunta bien complicada en el sentido de que digamos que en este contexto de Bukino Faso un grupo de Estado en Bukino Faso de Mali ¿la CDA obtendría la capacidad de enviar fuerzas militares para digamos sacar del poder a la Junta Militar? yo creo que ese es un escenario para nada probable y posible porque lo que haría sería como que agudizar aún más las contradicciones porque tienen que contar con el ejército es decir para resolver un golpe de Estado se tienen que poner de acuerdo y primero las fuerzas armadas porque dentro de las fuerzas armadas hay contradicciones de acuerdo las fuerzas armadas los libres de las fuerzas armadas con los partidos políticos es la única manera de resolver eso si no el caos sería yo no creo porque además no lo he visto en ningún escenario de golpe de Estado que fuerzas regionales intervengan para mediar en un cuerpo de Estado no sé qué pensarán el resto de los colegas pero yo veo que eso no es un escenario digamos que posible o probable para salir de esta crisis por eso están apostando a la unión que pueden hacer que es la negociación política entre los diferentes actores muchas gracias Yoslan estaba pensando y creo que si hay casos en África puede que no tanto en África Occidental pero si en África de intervención después de golpes de Estado estoy pensando en Comoras estoy pensando en Lesoto estoy pensando tal vez en Burundi tal vez en Lesoto cuando sí, sí recuerdo en Lesoto Sudáfrica que hizo una pero no fueron acciones conjuntas ajá es lo que me refiero si fue de un país específico no pero en Lesoto fue la SADEC fueron tropas de la SADEC compuesta por 95% de sudafricanos como en el caso de Gambia es lo que iba a decir ahorita es decir que es más bien bajo la cobija de la organización internacional el país vecino o el país más interesado ha tomado no solamente el liderazgo pero casi la completa responsabilidad y ha asumido el costo tanto humano como financiero de estas intervenciones lo más cercano que podemos ver son las fuerzas de la CDAO en Mali que actúan conjuntamente con las Naciones Unidas al inicio con Francia pero toda esta financiación como lo decía Joselán esta financiación es casi 100% occidental Francia a la Unión Europea principalmente y algunos fondos que vienen en respaldo al margen de la ONU con transportes generalmente eso siempre es necesario notarlo transportes rusos bueno o ucranianos ya que tú lo mencionas Flo porque no exploramos un poco más esto de lo que estás hablando es decir cuáles son los intereses de Francia en la zona claramente para que los asistentes lo entiendan y ya que lo mencionaste hablemos de intereses de Europa y hablemos de intereses de Estados Unidos y de Rusia en la zona pues de pronto dejaré los demás hablar de Francia no pero sería interesante oír a un francés contarnos los intereses de Francia en la zona de África Occidental esto si es pregunta a la yugular Flo bueno pues en Burkina Faso es más el tejido económico en su conjunto que está plenamente integrado al funcionamiento normal de las grandes empresas de los grandes grupos como el de Voloré el famoso empresario francés que protege su mercado más que cualquier otra cosa en una dimensión bastante imperial muy muy sencilla hay consumidores hay empresas que están vendiendo servicios productos en Burkina Faso no tenemos una concentración particular de minerales estratégicos como puede ser el caso en Níger a pesar de que obviamente aquí estoy hablando de uranio en Níger sí de la bueno aquí simplemente mencionando la Unión Europea acaba de reconocer la energía nuclear como energía verde para su programa de transición Francia es el primer productor de energía nuclear en Europa es uno de sus grandes sectores de actividad comercial internacional que le permite compensar su valencia comercial con distintos países entre los cuales China entonces pues en Níger y el uranio aquí hay un recurso natural estratégico del cual pues no podemos negar la relevancia absoluta en Burkina Faso no es tanto así es más como lo decía un tejido de actividades económicas bancarias que y también obviamente aquí acceso a recursos de producción agrícola que siempre pesan en la balanza pero Burkina Faso no es en términos económicos no es como ¿cómo se dice esto? un eslabón de primera relevancia es más su ubicación geográfica tú ponías ahorita el mapa Burkina Faso está realmente del corazón de África del Oeste y conecta Nigel Benin Cote d'Ivoire y Mali todas antiguas colonias francesas todas que tienen por una razón u otra una relevancia estratégica para Francia Burkina Faso puede en cualquier momento servir de lugar de paso para los ejércitos franceses en acción desde Cote d'Ivoire hasta el norte de Mali desde Chad hasta Senegal donde están bases francesas en este momento entonces tener estabilidad en Burkina Faso es más una cuestión para Francia aquí estratégica de tener el eslabón central dentro de esta repartición geográfica asegurada yo en este momento te dejaré Yoslan después volver y hablar de Francia en este momento me gustaría mucho subrayar lo que hace unos meses atrás ya había subrayado y es el activismo o el cabildeo cada vez más importante de Rusia en la región en Chad claramente comprobado en Mali en Burkina Faso el estado francés a través de la voz de su ministro de Relaciones Exteriores pero también el comandante supremo de AFRICOM el comando africano de Estados Unidos han oficialmente acusado el gobierno de Burkina Faso de haber recibido fuerzas irregulares rusas en personas del grupo aquí está una pregunta en el chat que tiene que ver con el hecho que Francia hubiera dejado el golpe de estado desarrollarse no creo que sea económicamente diplomáticamente o estratégicamente en términos militares un buen cálculo para Francia puedo imaginar que efectivamente Francia hubiera dejado desarrollarse este golpe de estado de pleno sin embargo es muy cierto que crece desde unos cuatro seis años un descontento profundo de los franceses en relación a sus socios africanos en la relación que profundizan cada vez más con una serie de actores de un bloque que Francia considera como siendo sino enemigo por lo menos contrincante es el bloque Rusia China Turquía y los mandatarios de la región están dejando cada vez más lugar para que los intereses rusos económicos los discursos provenientes de Rusia de China se desarrollen se escuchen con toda facilidad en estos mismos estados y el movimiento nacionalista de rechazo antifrancés es asimilado por parte del gobierno francés como una traición por parte de sus socios africanos eso no lo podemos negar y en este sentido la reducción de las fuerzas francesas por lo menos en el terreno reemplazadas por operativos a través de helicópteros y de aviones seguramente responde a este desespero que siente el gobierno francés y a través del gobierno francés los distintos aliados occidentales una sensación finalmente que las colonias no son más francesas entonces me van a decir después de 70 años de independencia era tiempo concuerdo totalmente me lees totalmente pero esto no va sin un cierto grado de inestabilidad política y consecuencias en el terreno con una serie de víctimas civiles no lo podemos negar Burkina Faso aquí se podría considerar como como Mali como escenarios de conflicto proxy en la rivalidad creciente o recreciente o recrudescente que se expresa entre el bloque occidental entendido de manera amplia la OTAN y Rusia la OTAN no tanto porque he mencionado a Turquía ahorita y con el presidente Recep Tayyip Erdogan claramente uno de los miembros de la OTAN tiene una política africana distinta de la de sus socios de la OTAN y en muchos casos contradictoria con los intereses de sus miembros más relevantes perdón para los demás Estados Unidos Gran Bretaña y Francia Muchas gracias ya antes de darle la palabra a Yoslan una pregunta muy rápida lo que tú estás diciendo entonces podría incluso interpretarse como un y abre unas comillas muy grandes cambio de colonizador porque si ya Francia no es entonces estamos hablando de otros esto es un tema relativamente antiguo hace más de 20 años que China está haciendo un cabindeo económico diplomático muy fuerte en todo el continente en muchos aspectos las inversiones de China se asemejan a inversiones coloniales que tienen vocación a extraer y exportar los recursos naturales del continente hacia la industria gigante en que se ha transformado el país chino y en este sentido Rusia ha contra atacado en los últimos 10 años reviviendo unos lazos diplomáticos antiguos en el este de África con Angola pero también con algunos países de la región de oeste de África como ha sido el caso con Guinea y China entonces claramente el escenario político está moviendo mucho en este momento en todo el continente en África del oeste en particular y el hecho que los golpes de Estado se vean cada vez más tiene sin duda la duda que ver con este escenario de rivalidad recreciente renovado perdón entre Occidente Rusia y más allá China muchas gracias Yoslan aquí estaba apuntando varias ideas pueden empezar de atrás hacia adelante lo que usted preguntaba Jerónimo cambio de colonizador en África realmente no no lo creo que sea un escenario por lo menos en corto plazo que sea efectivo en el sentido de que independientemente del nivel de influencia económica y política también que está teniendo China en la región y los pasos que está dando Rusia todavía el nivel de sugeritación o dependencia de muchos estados africanos a la asistencia y la seguridad en plan militar de Estados Unidos de Francia y la Unión Europea es sumamente grande es decir el control militar y el despliegue militar que tiene Francia en África subsahariana África occidental y África central es extremadamente importante China está solamente dando algunos pasos ahora con la base en Yigut y algunas acciones a través de las de las Naciones Unidas con los cascos azules etcétera pero no llega a tener ese control o esa presencia militar como tienen Francia la Unión Europea y Estados Unidos por los intereses y los estrategias que van a tener con respecto al caso de de Francia y sus intereses en la zona del Sahel el profesor ya apuntó algunos elementos económicos pero también muy importante la cuestión de vista económico de control financiero con el franco CEPA es decir que es la moneda que circula por la región de por la UEMOA y por la zona del África y el cual Francia tiene un control muy importante de un cambio de paridad fija entre el franco CEPA y el euro y por lo tanto eso les da a ellos acceso a esos mercados garantías a esos mercados entonces está todo el debate de que dentro de la CEPA de si se va a ir a una unificación monetaria con la llamada del llamado ECO y cuál sería la vinculación que tendría Francia con todo eso es un elemento pero en punto de vista económico el profesor ha hablado del urano es decir Francia depende de más del 4% de España de Níger a través de la empresa Areva pero también el conglomerado Voloré tiene intereses muy importantes por ejemplo de construcción modificación y ampliación del ferrocarril que unía Costa de Marfil con Bultina Faso y Benin es un gran eje económico comercial detrás de mercancías en toda esa zona y por lo tanto lo que pasa en el Sahel es de suma importancia para la Unión Europea y para Francia hablamos del uranio pero no mencionamos el caso del petróleo petróleo y gas en toda esta zona la empresa Total tiene intereses la British Petroleum todas las empresas estadounidenses y hay un elemento que yo siempre menciono que es interesante es el proyecto hablando de Rusia un proyecto que existe de construcción de un gaseoducto transahariano para llevar gas desde el delta del Níger a través de todo Nigeria todo Níger y conectándolo con Argelia para conectar ya los gaseoductos que tiene Argelia con la Unión Europea si ese proyecto que se ha quedado solamente en negociaciones y en papel se lleva a términos la Unión Europea podría disminuir considerablemente su dependencia al gas ruso no he leído esto pero creo está convencido de que la distancia entre estos gaseoductos que se pudieran construir desde Nigeria a la Unión Europea sería mucho más cerca que todo lo que se importa de la Unión Europea procedente de Rusia por eso es que la Unión Europea está muy metida en la zona del Sahel porque aparte de todos estos intereses económicos también tienen que detener la migración y entonces ahorita hablamos de que toda esta situación entre los golpes de Estado y esta inseguridad lo que va a aumentar es el nivel de violencia ya sea por las acciones terroristas o por los enfrentamientos armados y todo esto lo que va a generar es mayores desplazamientos de personas desplazados y refugiados en la zona del Sahel y por consiguiente mayores un escenario muy posible de que aumenten los flujos migratorios hacia la Unión Europea porque estamos viendo que la situación en el Sahel está descontrolada es decir no hay forma de controlar esta situación desde el punto de vista militar y estos golpes de Estado vuelvo a repetir esa idea que dije al principio es una muestra del fracaso de la política antiterrorista de Francia de la Unión Europea de Estados Unidos en el Sahel sí dos elementos de pronto aquí para apoyar recordar que hay un millón doscientos mil desplazados internos en Burkina Faso desde el inicio de la crisis y que esta cifra no va a ir distinguiendo con los eventos que se están desarrollando y de pronto no porque soy francés pero simplemente porque la cronología de la política estadounidense es concomitante de la recrudescencia de las violencias en la región justo después de los atentados del 2001 en el 2002 y 2003 el departamento de Estado y la presidencia de Estados Unidos encabezados por uno de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos George W. Bush invitaron con millones en mano a todos los dirigentes de la región en iniciar acciones contra y antiterroristas y más los millones de dólares llegaban en los bolsillos de los dirigentes de la región más violencia terrorista veíamos desarrollarse en Mali en Níger en Burkina Faso en Senegal y Mauritania a buscar en todas partes un enemigo Estados Unidos logró crearlo casi de la nada reactivando las redes terroristas algerinas los antiguos combatientes islámicos algerinos que se habían retirado y que vivían una vida bastante vamos a decir guardada resguardada aislada han tenido que volver a las armas simplemente para defenderse de las agresiones lideradas desde las oficinas de Washington esta guerra contra el terrorismo se ha mostrado más ineficiente aún que la guerra contra las drogas flagelo que conocemos muy bien en nuestro continente americano cuando buscamos a toda costa un enemigo en algún momento lo vamos a encontrar y en este momento la constatación es que esta política de lucha antiterrorista estadounidense ha engendrado avatares que nos podíamos ni siquiera imaginar hace 20 años atrás gracias una pregunta adicional hemos visto en los últimos días la expulsión de los embajadores franceses de varios de estos países ¿cómo entender eso? bueno tiene 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 que ver precisamente con ese sentimiento antifrancés que está en la en la región yo había apuntado acá que en medida que había dicho Florence de cómo se puede convertir en una zona para trasiego a la fuerza militar francesa porque precisamente los últimos días lo que hemos visto en los últimos meses lo que hemos visto es la oposición o el boicot de las poblaciones locales para no dejar pasar los convoyes militares franceses que iban hacia Mali o hacia o hacia Nijen existe toda una oposición férrea de las poblaciones locales frente a la presencia militar de France ese rechazo ese sentimiento antifrancés se ha fortalecido en los últimos meses y tiene que precisamente con ese fracaso de la política de Francia y retomo una idea que se me había quedado cuando mencionábamos el tema de la reducción de las fuerzas militares francesas por la operación barcana yo lo pondría entre comillas porque realmente lo que está ocurriendo o lo que ha tradicionalmente ocurrido es que Francia lo que hace es reposicionar sus fuerzas militares o relocalizarlas pero no creo que reduzcan es decir reducirán digamos en términos generales las fuerzas que están en la operación barcana porque son fuerzas militares que las van a desplazar hacia otras zonas con otros nombres con ¿cómo se llama? componente civil dentro de esas fuerzas militares componente de inteligencia pero repito que el escenario de que Francia se retire desde el punto de vista militar de la zona no lo creo que partimos precisamente por los intereses que tiene Francia en la zona ellos van a buscar el gobierno francés va a buscar alianzas con la Unión Europea hacer operaciones conjuntas como lo han estado haciendo y decir que han reducido las efectivas militares pero efectivamente lo que hacen es mover de un lugar a otro porque tienen las bases militares establecidas para eso es decir aunque es lo mismo que pasa con Estados Unidos aunque uno no puede identificar cuántas fuerzas militares exactamente tienen Estados Unidos en la región no les hace falta tenerlas porque nada más que ocurre algo y les hace falta mover fuerzas de un lugar a otro automáticamente las mueven con tremenda facilidad porque tienen todo el dispositivo lo distinto para eso y entonces la expulsión del embajador de Francia de Mali que se debe creo que el ultimátum era hasta hoy le habían dado 72 horas hoy se cumplió creo ya se ha ido se ha ido en las primeras 24 horas ah bueno por la diferencia de horario también pero bueno le habían dado 72 horas para que se fuera tiene que ver con las contravisiones esas de la junta militar y los mandos militares franceses es decir que no se ponen de acuerdo en cómo en cómo articular un frente efectivo contra el terrorismo y entonces esas son las contradicciones que se están produciendo y por eso Francia está muy preocupada porque si si Francia está en contradicción con los militares del área los africanos del área cómo van a articular las políticas ¿no? Elsa él es una región que tiene el mismo tamaño que el conjunto de Europa y Francia ha pretendido en el mejor de su momento controlar este territorio tan extenso con algunos miles de soldados es misión imposible los países mali por ejemplo los dirigentes marienses como los dirigentes de Niger o de Chad hubieran esperado una intervención decisiva de las fuerzas francesas que no quisieron y no pudieron brindar las dos cosas no quisieron y no pudieron brindar estamos entonces en una incrucijada bastante compleja hay intereses comunes paralelos en luchar contra los grupos extremistas extremistas armados radicales al margen de la ley pero al mismo tiempo hay una casi algo oedipiano no sé si se dice así en castellano de Eudipo de relación entre los estados de la región y Francia necesitan quieren pero al mismo tiempo se rehúsan y rechazan la ayuda francesa Francia quisiera no estar más para cuestiones de seguridad en la región y solo quedarse con lo bueno es decir los recursos y los mercados y eso no funciona ni para unos ni para otros el papel de Rusia aquí entra a jugar en esta encrucijada cada vez que los rusos brindan ayuda generalmente sobre asuntos muy puntuales donde se necesita lo voy a poner así músculo y lo brindan sin remordimiento sin consideraciones para los derechos humanos si se necesita eliminar algún grupo contestatario armado los rusos lo pueden hacer sin problema y este tipo de intervenciones rusas está muy mal percibido por los franceses habrá el presidente Caboré efectivamente rechazado Wagner no es lo que dice oficialmente el gobierno francés y eso lo dijeron el lunes en la mañana declarado muy oficialmente existe está efectivamente el grupo Wagner en el terreno en Burkina Faso imposible decirlo todos los malienses profesores de universidad periodistas miembros del gobierno que he escuchado juran que no están pero generalmente estamos hablando de un grupo que no supera las 30 personas cuando están actuando son muy difíciles de detectar así sean que en el paisaje puedan detonar con su color de piel sus ojos etcétera son grupos generalmente de intervención que son extremadamente discretos y que pueden limitar su presencia en el terreno a algunas horas o algunos días estamos en año de elección se está acercando la elección presidencial el hecho de que los golpes de estado se multipliquen en la región es un problema extremadamente grande para el presidente actual de Francia en su carrera a la reelección porque en algún momento va a tener que explicar por qué se gasta mil millones de euros anualmente para llevar adelante desde ya hace 10 años operativos militares que son totalmente ineficientes y que generan rechazo por parte de las poblaciones locales desde finales de la guerra fría por primera vez es el quinto año consecutivo que el presupuesto del ejército francés aumenta sin contar estos gastos excepcionales de operativos militares Francia acaba de hacer un esfuerzo tremendo en términos presupuestales para apoyar sus empresas familias etcétera en la crisis del COVID a diferencia de nuestros queridos estados latinoamericanos y esto va a tener un costo en términos políticos va a ser muy difícil justificar que se gasten 5 mil millones de euros anuales en un ejército que no es capaz de obtener resultados es claramente una debilidad política para el presidente actual y seguramente vamos a escuchar hablar por lo menos en la elección presidencial francesa de estos temas con cada vez más fuerza a medida que nos vamos acercando del día de la elección de la segunda vuelta creo que Macron estará efectivamente en la segunda vuelta y en este entonces las cuestiones de política exterior van a ser como las más relevantes las que van a permitir distinguir un candidato de otro porque y último punto Francia hace parte de estos pocos estados en el mundo donde el presidente decide a dedo de lo que va a hacer con la política exterior y las fuerzas militares es decir que los franceses no tienen ningún otro momento para hacer escuchar su voz sobre las cuestiones de política exterior que en la segunda vuelta de la elección presidencial el resto del tiempo es a discreción del presidente total para responder algunos comentarios del chat había uno de la compañera Aymara García sobre el tema del papel de Francia en el grupo de estado en Burkina Faso por lo que hemos estado por lo que he estado leyendo si había un conocimiento de que la situación interna en Burkina Faso se estaba complicando y se habían realizado como estudios de escenario de posibles variables y de qué hacer en frente a esta situación porque meses antes había habido una intentona de golpe de estado que fue neutralizada un sector de los militares intentaron hacer algo pero automáticamente fueron detenidos la inteligencia francesa que en el terreno y en Burkina Faso si sabía de que estaba por ocurrir la cosa lo que pasa es que es muy difícil poder prever cuándo va a ocurrir el golpe de estado no hay manera humana posible de decir va a haber un golpe de estado en tal país en tal momento lo que hay son aproximaciones pero la situación se estaba digamos complicando e inclusive había leído de que le habían hecho la propuesta a Caboret de que en el momento de que se produjera algo poderlo extraer de Burkina Faso es decir como hicieron cuando el golpe cuando Bles Camporé es decir fueron los franceses los que sacaron a Bles Camporé del país y si un escenario parecido se le había propuesto a Caboret pero él dijo que no esa es la información que yo había leído pública hasta ese momento y la otra el otro comentario que está más abajo en el chat que tiene que ver con el tema de del grupo Wagner y Rusia y eso es muy escéptico en este en este contexto a leer cualquier cosa que venga de Rusia porque hay una rusofobia en los medios de comunicación muy grande sobre todo ahora con todo el tema de Ucrania y por lo tanto inclusive yo había leído un reporte de Europa Press sobre Francia Francia Burkina Faso eran tres líneas y después eran cinco padres hablando más de Rusia es decir es como tratando de desviar un poco la atención de lo que está ocurriendo yo no veo no creo que haya una relación entre la posible presencia militar de rusos en Burkina Faso o como ya estaba en Mali con respecto al al grupo de Estado así son como yo lo veo es decir debido a la manipulación medial que existe puede haber mucha fake news en ese sentido y hay otra pregunta o comentario en el chat para seguir con vos el chat que es el tema de que ideología está detrás de los grupos de Estado bueno una pregunta súper interesante porque realmente estos estos grupos de Estado que han ocurrido en los últimos años no se puede hablar de que hay algún tipo de ideología o de programa efectivo desde el punto de vista social de que los militares toman el poder para resolver problemas socioeconómicos reales es decir no es la década del 80 no es el estilo de Tomás Sancara que era un grupo de Estado para producir una transformación socioeconómica y política en el país con medidas revolucionarias progresistas etcétera o si vamos más atrás no era la época tampoco de Nasser que llega al poder con un grupo de Estado también y nacionaliza el canal de Suez y hace transformaciones estructurales es decir los grupos de Estado que han ocurrido en los últimos años en África están muy lejos de esa de esa perspectiva ideológica si la pensamos desde el punto de vista progresista o revolucionaria o transformadora no es eso es decir son acciones militares puntuales que han que han ocurrido por ejemplo cuando el grupo de Estado en Níger ocurre porque el presidente trata de modificar la constitución para probarse en el poder y los militares intervienen para que ese proceso no ocurra y después entregan el poder a un gobierno civil es decir no creo que estos grupos de Estado tengan algún tipo de ¿qué capacidad van a tener las juntas militares de estas juntas militares de realmente cambiar la situación económica de estos países que no han podido ser cambiadas en 50 60 años de independencia es decir no creo que haya detrás de eso algún tipo de de posibilidad de efectivamente realizar acciones económicas es decir son una junta militar no quiere decir que ahora si estamos hablando de las juntas militares en Mali y en Burkina Faso el problema son las contradicciones internas entre las juntas militares cómo se van a poner de acuerdo las fuerzas políticas pero cuando se pongan de acuerdo en la transición política es decir porque esto es la otra toda transición política lleva a que lo que se establezca son elecciones multipartidistas y le entrega un gobierno civil pero ese gobierno que va a venir después no va a romper relaciones diplomáticas con Francia no va a nacionalizar las empresas francesas en sus territorios no van a expulsar a las fuerzas militares de Francia de ahí es decir esa no es la lógica de estos procesos políticos que se están dando en los grupos de Estado algunas cifras perdón Jerónimo 12 militares bajo arresto la semana anterior al golpe de Estado se trató de hacer algo se trató de impedir este golpe de Estado se sabía que venía efectivamente ninguna duda sobre esto seguramente el Estado francés por sus canales de inteligencia estaba al tanto no siendo los franceses aquí los únicos con la participación de Wagner no olvidar que Wagner está presente en Chad desde hace varios años y no ha podido no ha puesto la relación de Francia con el gobierno de Chad en peligro la república centroafricana también bueno aquí la relación es un poco más tumultuosa con los gobiernos o autoridades de la república centroafricana pero en Chad no generó ningún tipo de problemas más bien todo el mundo de acuerdo en apoyar al dictador de turno ¿cuál es la ideología? de pronto tratar de ver bueno en lo malo de pronto que todos estos golpes de estados se presentan como nacionalistas y durante los años 90 la gran cuestión era cómo construir nación en África más allá de construir estado y podemos ver reacciones que se pues por lo menos presentan como sí sobresaltos nacionalistas con la voluntad de defender la nación de Burkina Faso de Mali de Guinea de Guinea con Acre en contra de algún enemigo o algunos corruptos internos o externos entonces de pronto aquí tenemos algún elemento de ideología pero concuerdo con Jocelyn en general yo creo que ningún movimiento político en este momento en el oeste de África por lo menos tenga una ideología marxista revolucionaria o maoísta lejos de eso lejos de eso gracias a mí me gusta cuando los panelistos le quitan el trabajo al moderador ya ni siquiera puedo leer las preguntas del chat porque ya me las contestaron pero me parece bien me gustó lo que dijo Joselán yo creo quisiera hacer énfasis en eso con la pregunta creo que fue de Aymara si no estoy mal no de Nacho Ibáñez sobre la la ideología estamos bastante lejos de yo no sé si llamarla la época de oro de los pensadores africanos pero estamos bastante lejos de Tomás Sankara y de Secuture de Julius Nierere de incluso Gaddafi de los que llegaban independientemente de que si a uno le parece bien o le parece mal el proyecto que tenían que llegaban al poder para hacer un proyecto y que había una ideología detrás y que estaban en capacidad incluso de romper con Europa lo hizo Gaddafi lo hizo Secuture en Guinea es decir hubo varios que lo hicieron dentro de este proyecto nacionalista y con cualquier otra ideología que pudieran tener pero en este momento yo primero no veo una posición política digamos clara pero además disruptiva grande es decir es algo mucho más coyuntural que algo pensado a largo plazo y segundo no veo una capacidad yo no sé si ustedes están de acuerdo pero yo no veo una capacidad real de romper con Europa o con Francia en particular o con incluso de romper con la CDA o tampoco porque la unión y la interdependencia es tan grande que no hay posibilidades de entonces son cuestiones mucho más inmediatistas y mucho más de solucionar un problema actual que a futuro no sé si estamos de acuerdo en eso sí totalmente yo creo que como lo decías el socialismo africano ha vivido ha muerto enterrado y sirve como más bien de referente en los museos en este sentido está muy triste efectivamente está muy triste pocos proyectos poca ideología en general hasta temas transversales como la protección del medio ambiente la transición en la actividad económica son preguntas que están totalmente relegadas en el fondo de los cajones de la política los países del Sahel en particular viven de inmediato en lo inmediato en el tiempo actual tratan de responder a problemas que son muy muy puntuales muy actuales muy presentes poca visión poca proyección y de todas maneras hay que entender que con un golpe de estado las capacidades de acción se ven más reducidas aún porque después de 60 años de independencia estos estados africanos se han emergido en un tejido institucional regional continental internacional que reduce extremadamente los márgenes de maniobra de los gobiernos de turno las financiaciones de mali y burkina paso son casi exclusivamente estoy exagerando pero por fondos internacionales del fmi ayudas internacionales y apenas un gobierno podría mostrar una intención de no seguir con el camino trazado y la sanción es inmediata y tiene efectos inmediatos para la población que vive permanentemente bajo el umbral de progresa no lo podemos poner más claro yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Jerónimo también es decir mejor no lo pudo haber no lo pudo haber dicho es decir efectivamente son situaciones coyunturales que respondan a situaciones puntuales un escenario particular pero no tienen esa visión estratégica a largo plazo de hacer realmente modificaciones estructurales en la economía en la política para nada y esas si pudiéramos identificar algún sesgo nacionalista como usted decía profesor nacionalista pero entendido de salvaguardar la frontera frente a ese enemigo externo que es el terrorista pero no nacionalista en el sentido de que vamos a nacionalizar expresa vamos a hacer tantas acciones económicas es decir ese no es el nacionalismo que estamos ah nacionalista en el sentido de que no vamos a dejar que los tuareces creen su propio estado que nos fraccionen el país hasta ese este nacionalismo muy atávico lo voy a poner así muy básico de conciencia de un grupo de colectividad somos maniense burkinabés en este sentido y más allá de esto como que no más y lo podría problematizar más porque inclusive nacionalista entendido hasta con determinado grupo étnico que está en el poder o determinada élite porque inclusive en Mali los tuarecs son vistos como ciudadanos en segunda o tercera categoría es decir hasta ese punto ahora hemos nacionalista dependiendo de qué óptica de qué élite que representa una etnia determinada o mayoritaria sí estoy lo que lo que decía ahorita de aniquilar el enemigo de alguna manera los tuarecs han sido traicioneros no cumplieron y su merecido sería entonces desaparecer del mapa en términos físicos con limpieza étnica algunos malienses lo piensan y si pudiéramos identificar dentro de estas cuestiones biológicas algún elemento yo retomo la idea de que todos estos son gobiernos con un carácter neoliberal es decir el neoliberalismo está muy muy entronizado en todos estos gobiernos sea del partido que sea más a la izquierda más a la derecha pero casi todos son con concesiones neoliberales por lo tanto ahí ellos cuando por eso que usted dice es muy importante es decir cuando se produce un cuerpo de Estado se destruye toda la institucionalidad de un país que de por sí funcionaba mal funcionaba entonces con un golpe de Estado se destruye aún más esa institucionalidad por ejemplo ahora mismo con las sanciones que la CDA le impuso a Mali estamos hablando de congelación de todos los los activos de Mali en los bancos centrales tanto el banco de desarrollo como el banco de inversiones de la CDA cancelación de toda transacción es decir eso pone en crisis a la economía de un país que de por sí ya estaban en crisis entonces estos cambios abruptos de gobiernos no estos cambios estas rupturas abruptas de la institucionalidad o la legalidad establecida en un país y entonces ahora establecer periodos de transición que por lo general duran hasta dos años está más o menos en ese rango entre un año y dos años como promedio máximo para que se restablezca todo el sistema hace que la situación socioeconómica se siga abusando porque las fronteras están cerradas en un país donde las fronteras no existen no tienen mucha lógica pero bueno están cerradas entonces el comercio se dificulta por ejemplo en el caso de Mali nada más están dejando pasar los elementos es decir productos digamos ¿cómo se dice? necesarios básicos ¿no? para la población medicina productos farmacéuticos petróleo etcétera pero efectivamente esto crea un problema dentro de el flujo comercial tradicional que existe entre supuestamente todos estos países en el marco de una integración entonces yo veo que sí que estos son problemas coyunturales y que a la LACA cuando se restablezca de nuevo la institucionalidad no van a crear rupturas a nadie se le ocurre salir del marco de la CBA pues son países tan desde el punto de vista institucional muy débiles si usted lo saca de ese mecanismo subregional pues entonces queda más debilitado ese escenario de un Brexit aquí no se va es imposible inclusive cuando el Brexit yo recordaba que el escenario de que algún país africano se planteara salir de la Unión Africana o de algún de los mecanismos de integración eso era impensable ¿no? aquí tampoco va a ocurrir aquí lo que va a ocurrir son las posiciones de la CBA de sanciones tratando de presionar a la Junta Militar para que pacta con las fuerzas políticas internas y se lleva a cabo la transición y ese es el problema que tienen en Mali que la Junta Militar ha planteado una transición de más de 5 años desde el golpe de Estado en el 2020 después el golpe de Estado dentro del golpe de Estado que dieron y entonces 5 años de transición es decir eso es impensable en los últimos 10 años los golpes de Estado que han ocurrido no han durado más de 2 años la transición política inclusive en el caso de Burkina Faso la transición política de la Junta Militar fue menos de un año mucho menos de un año gracias muchas gracias Yoslan ya para terminar yo tenía una pregunta y me la complementaron en el chat entonces la voy a hacer en conjunto hagamos un ejercicio un poco de bola de cristal es decir ¿qué viene? ¿qué sigue? no solo para Burkina Faso sino para la zona de África Occidental y desde el chat nos ponen una variable adicional y es si efectivamente hay un conflicto entre Rusia y Ucrania ¿cuál sería la importancia de esta zona para el sistema internacional? porque el ojo estaría en otro lugar Estaba buscando acá un rato que había apuntado Voy primero entonces Sí, pase pase usted profesor Ok Claramente entendería la presencia rusa en África del Oeste en Tchad como una manera de presionar a los occidentales de manera general y a los franceses en particular Uno de los candidatos a la elección presidencial Jean-Luc Mélenchon uno de los más a la izquierda más tolerante lo voy a poner así con Rusia ha sido claro en su intención de negociar salidas de conflictos esferas de influencias cómodas para todo el mundo Mientras Rusia pone presión en África trata de obtener algo en Europa Sí efectivamente lo que no creo no creo todavía hasta el día de hoy no creo en la posibilidad de un conflicto de una invasión rusa en Ucrania no lo creo pero sí debería suceder es muy probable que veamos un contraataque occidental en el conjunto de sus dominios tal como percibidos es decir que probablemente los occidentales dejarían Ucrania a Rusia y responderían en África responderían en Venezuela responderían en Cuba yo creo que todas estas instancias de conflicto estos espacios de pelea están ligados los unos con los otros si uno de ellos se transforma en una razón de conflicto lo más probable es que veamos tensiones mayores en estos demás espacios de conflicto la esperanza y lo que me parece lo más sensato considerando la conjuntura internacional con la inflación generalizada los aumentos de precio que se encuentre una salida diplomática a todos estos conflictos tratando de acomodar lo mejor que se pueda a todos los actores eso mientras obviamente los occidentales obtienen lo que quieren aquí no no hay ilusiones ningunas una buena negociación para los europeos y los occidentales de manera general es cuando obtienen lo que quieren entonces sigo teniendo esperanza que se pueden negociar estos conflictos en el caso particular de Burkina Faso la junta militar ya acabó de dar signos de su voluntad de pasar lo más rápido posible a un periodo de transición enmarcado dentro de un espacio político y legal volviendo a poner la constitución del 91 en marcha eso fue esta mañana o ayer lo más probable es que pase lo mismo con Manning pero que sea un poco más largo porque las oposiciones los resentimientos son un poco más fuertes más rápido se gestionan los conflictos y los problemas en África del oeste más rápido Francia estará dispuesta a trabajar con sus aliados occidentales sobre el frente ruso una vez el frente ruso apaciguado entre comillas vendrá entonces el conflicto que me parece mucho más difícil de resolver difícil de negociar es el ascenso chino en la política internacional y en la economía internacional de alguna manera tal como lo percibo en este momento los occidentales entonces primero trata de resolver sus problemas más periféricos áfrica y américa resolver el conflicto con rusia para poder consagrar todas sus fuerzas a la negociación que podría volverse relativamente violenta con china muchas gracias flo jocelyn si yo haría en el escenario de lo interno a lo regional desde el punto de vista interno lo primero que se viene ahora es un periodo de transición política que no se ha dicho que cuánto va a durar yo sería optimista en decir que entre uno o dos años pero con el ejemplo de Mali de hasta cinco no sabemos qué pudiera pasar porque inclusive están en Sudán fueron dos años de lo que se estableció como transición que tampoco han podido salir de ese problema un periodo de transición política en el cual se debe producir un elemento importante en Burkina Paso de los partidos políticos entonces ahí es donde yo quería eso estaba buscando el dato tenía aquí los datos de cómo se había modificado la asamblea la representatividad de los partidos políticos en la asamblea nacional y entonces de la elección del 2015 a la elección del 2020 hubo un cambio fundamental es decir en primer lugar el partido de Cáboré que es el Movimiento Popular para el Progreso el MPP se mantuvo como la principal fuerza política es decir obtuvo 55 escaños en el 2015 y 56 escaños en las elecciones del 2020 pero lo interesante aquí está en el partido fundado por Bles Camporé es decir el CDP el Congreso para la Democracia y el Progreso ese partido que cuando se da la caída de Bles Camporé fue inicialmente prohibido pero después se le posibilitó que se reorganizara y que fuera de las elecciones del 2015 en el 2015 quedó como la tercera fuerza política pero en las elecciones del 2020 subió como segunda fuerza política en el Parlamento es decir subió de 18 a 20 escaños en el Parlamento ¿qué quiere decir esto? habría que esperar lo que dice o lo que hace la Junta Militaria y los acordes que vive con las fuerzas políticas no sabemos si el partido este el MPP sea eliminado o no se le permita formar parte de las elecciones que vengan al final del proceso de transición si es eliminado automáticamente todos los partidos se tienen que reorganizar y en las elecciones del 2020 ya habían en el Parlamento siete partidos que eran nuevos que se habían creado para las elecciones del 2020 y obtuvieron al menos entre uno o dos representantes en el Parlamento por lo tanto si el MPP que era el partido de Caboré es eliminado o no se le posibilita hay un escenario en que Wervat puede efectivamente tomar el poder político el partido tradicional fundado por Bles Campoare y de hecho parte de esos militares también son figuras que estuvieron vinculados a Bles Campoare por lo tanto puede haber un regreso del CDP a la presidencia de Burkina Faso viendo cómo se han comportado en las elecciones cómo han aumentado representatividad ese podría ser un escenario pero bueno esto es un escenario muy hipotético por lo tanto estamos viendo hay que ver cómo se produce todo este orden regreso al orden constitucional con los partidos políticos y hay un escenario otra idea que quiero lanzar no es descartable de que si no se resuelven las contradicciones dentro de la Junta Militar puede perfectamente haber un grupo de Estado dentro del grupo de Estado como ocurrió en Mali como ocurrió en Sudán ¿no? y por lo tanto ese escenario podría complejizar aún más la situación y ese podría ser un elemento y entonces viéndolo a nivel regional relacionando esto con la posibilidad de una guerra en Ucrania si la situación con Ucrania se complejiza aún más y ocurre algún tipo de enfrentamiento militar evidentemente esta zona del Sahel pasaría a segundo o tercer plano a nivel mediático internacional se podrían ver abandonadas posiciones militares de la Unión Europea de la OTAN o de Francia en la zona y por lo tanto podría avanzar aún más el tema de la guerra lo que tenemos es que Francia y la Unión Europea de Estados Unidos se focalizaron más en el Sahel cuando se resumió el tema del Estado Islámico en Siria e Irak o se derrotó o bajó el nivel de intensidad en la zona de esas del Medio Oriente y por lo tanto resurgió el Sahel como una zona como un centro de inseguridad y de problemas entonces si se restablece o se mueve el foco de atención para la zona de Ucrania pues entonces aquí el Sahel sería de nuevo como una zona abandonada y en ese espacio los grupos terroristas que yo creo que son los únicos que van a ganar en estas confrontaciones es que van a seguir avanzando en sus posiciones Muchísimas gracias Yoslan Bien para respetar el tiempo de todos vamos a dejarlo hasta acá muchísimas gracias primero a nuestros dos conferencistas el profesor Yoslan Silverio González pues cubano hoy desde México y al profesor Flojo desde aquí desde Bogotá un agradecimiento muy grande también no solamente a la Universidad Javeriana por prestarnos a Flojo y al CIPI por prestarnos a Yoslan sino también a la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina que nos ayudó a organizar este evento lamentamos y nuevamente transmito las disculpas de la profesora Silvia Perazzo que no nos pudo acompañar hoy y un agradecimiento muy especial también a la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia y a Paula Ruiz su directora por ayudarnos a abrir este espacio también muchísimas gracias a todos el video de este evento quedará en la página web de Alada Internacional en la sección Webinars de Diálogo Salada y les estaremos informando sobre las próximas sesiones de Diálogo Salada sobre temas generalmente coyunturales de Asia, África o Medio Oriente muchas gracias a todos y que tengan una muy feliz tarde hasta luego muchas gracias a todas todos por haber estado muchas gracias a todos nos encontramos en otro Verónimo a ti por organizar eso con rapidez y eficiencia muchas gracias Flo y siempre está bien ver a los amigos acá un rato también muy bien feliz tarde a todos muchas gracias chao hasta luego hasta luego